Que onda amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video Y pues bueno chicos, hoy estamos en un truco para Minecraft Foketition Este 0.9.4.5.6. Lo que quieran Pero bueno, esto seria mas que nada un truco de decoracion Bueno, seria como hacer una licuadora Pero, bueno, lo que tenemos que hacer seria Intentar poner esto Asi, miren, a ver sense Es que puede ser un poco complicado Hacer esto, pero bueno A ver, voy a quitarme Las split touch controls Porque asi puedo mas Van a tratar de Ponerlo Así, no, asi no A ver, esto Tienen que ir jugando asi con las escaleras A ver, asi Entonces, con video plano Van a poner Asi 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 Entonces, miren Este, va a ser el efecto de la licuadora Solo en supervivencia Pero cuando Osea, bueno Primero les voy a explicar Que las cuatro escaleras asi Serian como poner cuatro bloques Asi Pero como en estos cuatro bloques Estaria el pozo de las escaleras Estaria el pozo de las escaleras Este, no seria A ver, dejenme les explico mejor Ya ven que ahí en medio las escaleras se forma como que si estuviera un cubito Pero es que ese cubito se esta formando con las cuatro escaleras Entonces Si tu en supervivencia Avientas un item Ahí Por ejemplo Avientas Cobblestone O una O pan O Zanahoria O patata O lo que tu quieras Como no Como Como están las escaleras Pues van a hacer que las cosas empiecen a saltar Osea no van a salir volando Pero van a saltar Y va a dar un efecto de Como que de licuadora Entonces pues Esto seria un tip de decoracion Voy a estar subiendo mas en el canal Este O bueno Si encuentro mas cosas de decoracion Son simplemente para no dejarlos sin video Ya que he estado muy ausente estos ultimos dias Pero bueno Esto ha sido todo Si les haya gustado No olviden dar like Comentar Compartir Y suscribirse para yo Saber que les gusto Y pues bueno Soy D.Games Hasta la otra Bye Ah Tengo una duda Antes de irme ¿Se generan villas en super plano? Si me pueden contestar esa duda Pues muy bien Y bueno Hasta la otra Bye